¿Cómo prevenir la mastitis en vacas lecheras? La mastitis, esa enfermedad silenciosa que acecha en las ubres de las vacas lecheras, se presenta como un fantasma que amenaza la rentabilidad y el bienestar de su ganado. Sin embargo, no tiene que ser así. Enfrentar este desafío con conocimiento y estrategia es posible. Un enemigo con muchos rostros, la mastitis no es una enfermedad única, sino un conjunto de infecciones que afectan la glándula mamaria, provocando inflamación, dolor y alterando la producción de leche. Puede ser clínica, con síntomas visibles como cambios en la leche, hinchazón y fiebre, o subclínica, donde los signos son más sutiles y a menudo pasan desapercibidos. Las causas acechan en cada rincón. Las bacterias, las principales responsables de la mastitis, encuentran su camino hacia la ubre a través de diversos canales. Las vacas pueden infectarse durante el ordeño, si el equipo no está correctamente higienizado o el ordeño no se realiza de manera adecuada. El ambiente también juega un papel crucial. Condiciones de alojamiento deficientes, como pisos mojados, cama sucia o espacios atestados, favorecen la proliferación de bacterias y aumentan el riesgo de infección. Las consecuencias van más allá de la leche. La mastitis no solo afecta la calidad y la cantidad de leche, sino que también impacta negativamente en la salud y el bienestar de las vacas. El dolor y la inflamación pueden generar estrés, reducir el apetito y disminuir la producción en general. La prevención, su mejor arma contra la mastitis, combatir la mastitis de manera efectiva requiere un enfoque preventivo integral que abarque diferentes frentes. 1. Manejo y ordeño higiénicos. Una de las medidas más cruciales en la prevención de la mastitis es mantener una estricta higiene durante el proceso de ordeño. Este procedimiento debe ser minucioso y constante para minimizar el riesgo de infección en la uve. A continuación, se detallan los pasos y consideraciones clave. A. Programa de ordeño bien definido. Implementar un programa de ordeño bien definido implica establecer protocolos claros que el personal debe seguir rigurosamente. Establezca horarios consistentes. Ordeña a las vacas a la misma hora cada día para reducir el estrés y mantener una rutina que favorezca su bienestar. Formación del personal. Capacite a todos los trabajadores en técnicas de ordeño eficientes y en la importancia de la higiene para la prevención de infecciones. Procedimientos estandarizados. Desarrolle manuales y guías de prácticas que detallen cada paso del proceso de ordeño, desde la preparación de las vacas hasta la limpieza del equipo post-ordeño. B. Higiene personal del personal. La limpieza personal es fundamental para evitar la introducción de bacterias durante el ordeño. Lavado de manos y brazos. Asegúrese de que todo el personal se lave las manos y los antebrazos con jabón antibacteriano antes de cada sesión de ordeño. Esto reduce significativamente el riesgo de transmitir patógenos a las uves. Uso de guantes. El uso de guantes desechables puede añadir una capa adicional de protección. Cambie los guantes regularmente y siempre que se contaminen. C. Desinfección de pezones. El uso de desinfectantes en los pezones antes y después del ordeño es una defensa crucial contra la mastitis. Desinfectantes pre-ordeño. Aplique un desinfectante de pezones efectivo antes del ordeño para reducir la carga bacteriana en la piel de la uve. Deje actuar el desinfectante el tiempo recomendado por el fabricante antes de retirarlo con una toalla de papel o de tela limpia. Desinfectantes post-ordeño. Después del ordeño, aplique un sellador o desinfectante post-ordeño que forme una barrera protectora, ayudando a prevenir la entrada de bacterias mientras el canal del pezón se cierra. D. Mantenimiento del equipo de ordeño. El equipo de ordeño debe mantenerse limpio y en perfecto estado de funcionamiento para evitar la contaminación de la leche y las infecciones de la uve. Limpieza regular, lave y desinfecte todos los componentes del equipo de ordeño después de cada uso. Esto incluye cubos, mangueras y máquinas de ordeño. Inspección y mantenimiento. Realice inspecciones periódicas del equipo para detectar y reparar cualquier daño o desgaste que pueda comprometer la higiene o el funcionamiento del sistema. Almacenamiento adecuado. Guarde el equipo en un área limpia y seca cuando no esté en uso, para protegerlo de la contaminación ambiental. E. Orden de ordeño. El orden en que se ordeñan las vacas puede influir en la propagación de la mastitis. Primero las vacas sanas. Comience el ordeño con las vacas que tienen un historial de salud impecable. Esto minimiza el riesgo de transmitir bacterias de vacas potencialmente infectadas a vacas sanas. Luego las vacas de mayor riesgo. Termine con las vacas que tienen antecedentes de mastitis o que están en tratamiento. Si es posible, utilice un equipo de ordeño separado para estas vacas o desinfecte minuciosamente el equipo entre usos. Consideraciones adicionales. Además de los puntos mencionados, se deben tener en cuenta otras prácticas complementarias para maximizar la prevención. Uso de toallas individuales. Utilice toallas individuales desechables o de tela para secar los pezones después de la desinfección pre-ordeño. Evite usar la misma toalla para más de una vaca. Monitoreo de rutina. Supervise regularmente la efectividad de los procedimientos de higiene y la salud de las ubles para ajustar las prácticas cuando sea necesario. Educación continua. Mantenga al personal actualizado con la última información y mejores prácticas en el manejo de la mastitis a través de formación continua y acceso a recursos informativos. 2. Entorno adecuado para sus vacas. El entorno en el que se encuentran las vacas lecheras juega un papel crucial en la prevención de la mastitis. 3. Un alojamiento limpio, seco y cómodo reduce significativamente el riesgo de infecciones y mejora el bienestar y la productividad de las vacas. Aquí se detallan los aspectos clave a considerar para crear y mantener un entorno óptimo. A. Espacio limpio, seco y confortable. Proporcionar un entorno higiénico y cómodo es esencial para la salud de las vacas. Limpieza regular. Mantenga los corrales y los establos limpios mediante una limpieza frecuente. Retire el estiércol y los residuos diariamente para reducir la carga bacteriana en el entorno. Ventilación adecuada. Asegúrese de que los establos estén bien ventilados para evitar la acumulación de humedad y el crecimiento de patógenos. Una buena circulación de aire también ayuda a mantener una temperatura agradable y a reducir el estrés térmico. Control de humedad. Utilice materiales absorbentes en las camas, como paja o arena, para mantener las áreas de descanso secas. Evite la acumulación de agua en los bebederos y los comederos, ya que esto puede ser un caldo de cultivo para bacterias. B. Evitar el hacinamiento. El espacio adecuado es vital para el bienestar de las vacas y para prevenir la transmisión de enfermedades. Espacio suficiente. Proporciona suficiente espacio para que cada vaca pueda moverse libremente, acostarse y levantarse sin dificultad. El hacinamiento puede aumentar el estrés y la probabilidad de lesiones, así como facilitar la propagación de patógenos. Establecimiento de zonas. Divida el área de alojamiento en zonas específicas para alimentación, descanso y movimiento. Esto ayuda a mantener un entorno organizado y reduce la competencia y el estrés entre las vacas. Monitoreo de densidad. Ajuste la densidad de población de acuerdo con la capacidad del establo y las necesidades de las vacas. Consulte con un especialista en manejo de ganado para determinar la densidad óptima. C. Pisos secos y libres de estiércol. Mantener los pisos secos y limpios es fundamental para evitar infecciones y lesiones. Drenaje eficiente. Asegúrese de que los pisos tengan un buen sistema de drenaje para evitar la acumulación de líquidos. Los pisos inclinados o con canales de drenaje son efectivos para dirigir la orina y otros líquidos fuera del área de las vacas. Limpieza frecuente. Realice una limpieza frecuente de los pisos para eliminar el estiércol y otros residuos. Esto no sólo mejora la higiene, sino que también reduce el riesgo de resbalones y caídas. Material antideslizante. Considere el uso de superficies antideslizantes o cubiertas de goma en áreas donde las vacas caminan frecuentemente. Esto ayuda a prevenir lesiones y mejora la comodidad del ganado. D. Uso de cama limpia y seca. Una cama adecuada es esencial para el confort y la salud de las vacas. Material de cama adecuado. Seleccione materiales de cama que sean absorbentes y cómodos. La paja, el acerrín y la arena son opciones comunes que ayudan a mantener las vacas secas y a reducir la proliferación de bacterias. Reemplazo regular. Cambie la cama con regularidad para asegurarse de que las vacas siempre tengan un área limpia y seca para descansar. La frecuencia del cambio dependerá del tipo de material y del nivel de humedad. Distribución uniforme. Distribuya la cama de manera uniforme para proporcionar un área de descanso cómoda y reducir los puntos de presión en el cuerpo de las vacas. Consideraciones adicionales. Además de los puntos anteriores, hay otras prácticas que pueden mejorar el entorno de las vacas lecheras y contribuir a la prevención de la mastitis. Zonas de descanso designadas. Crea áreas específicas para el descanso de las vacas que estén alejadas de los comederos y bebederos para minimizar la contaminación cruzada. Acceso a áreas exteriores. Si es posible, proporcione acceso a áreas exteriores seguras donde las vacas puedan ejercitarse y explorar. Esto no solo mejora su bienestar general, sino que también puede ayudar a reducir el estrés y mejorar la salud. Manejo del estiércol. Implementar un sistema de manejo del estiércol eficiente ayuda a mantener un ambiente limpio y reduce la exposición de las vacas a patógenos. Beneficios de un entorno adecuado. Mantener un entorno adecuado para sus vacas no solo ayuda a prevenir la mastitis, sino que también ofrece otros beneficios significativos. Mejora de la producción de leche. Las vacas en un entorno limpio y confortable tienden a ser más saludables y productivas. Reducción del uso de antibióticos. Al disminuir la incidencia de mastitis y otras infecciones, se reduce la necesidad de tratamientos antibióticos, promoviendo una producción de leche más sostenible y segura. Bienestar animal. Un entorno adecuado mejora el bienestar general de las vacas, lo que se traduce en un mejor comportamiento, menor estrés y mayor longevidad del ganado. 3. Salud y bienestar general del ganado. Implemente un programa de alimentación balanceado que proporcione a sus vacas los nutrientes necesarios para mantener un sistema inmunológico fuerte. Vigile la salud general de sus vacas y detecte cualquier signo de enfermedad a tiempo. Trate las infecciones de manera oportuna y adecuada. 4. Monitoreo y control. Realice pruebas regulares de leche para detectar infecciones subclínicas. Mantenga registros detallados de la salud de cada vaca. Consulte con un veterinario de forma regular para obtener asesoramiento y apoyo técnico. 5. Sellado de pezones. Implemente un programa de sellado de pezones durante el periodo seco para prevenir nuevas infecciones. Use selladores de pezones de alta calidad y aplique la técnica correcta. Recuerde, la mastitis es una enfermedad compleja, pero con un enfoque preventivo integral, puede reducir significativamente su incidencia y proteger la salud y la rentabilidad de su ganado lechero. La clave está en la vigilancia constante, la higiene impecable y el manejo adecuado de sus vacas. Invierta en prevención y coseche los frutos de un ato sano y productivo.